¡Qué tonto! ¡Claro! ¡Que me dulce yo! ¡Que me mato! Ahora vas a ir para el otro atajo de braguitos Con más cadencia funciona mejor la bici La colombiana me la coge con la mano Adrián sí que tendría que ser famoso y no yo Adrián sí que mola excelestro Al modo hola Vamos a los colombianos me la coge con la mano веч